Vamos a grabar un video acerca de cómo tener un mejor control sobre una computadora que por lo general es usada por varios integrantes en una familia. Vamos a crear cuentas de usuario para que cada persona que utilice la computadora maneje independientemente sus propios archivos y los respalde o los guarde en sus documentos. Primero lo que vamos a hacer es venirnos a esta parte en donde está la lupa en donde dice escribe aquí para buscar simplemente le damos un clic ahí y posteriormente escribimos panel de control. Automáticamente al escribir panel nos asigna esta vista previa ya que está la aplicación aquí disponible le damos un clic y nos venimos a cuenta de usuarios y le damos un clic en quitar cuenta de usuarios. Por lo general si no están ustedes trabajando como administradores les va a pedir una contraseña de administrador porque prácticamente van a realizar cambios en el equipo. Lo que vamos a hacer próximamente es darle un clic en esta opción y nos despliega esto. Hay diferentes formas de agregar una cuenta de usuario a una computadora puede ser por correo electrónico o puede ser por número de teléfono o simplemente por un nombre o un nickname. En este caso le damos este lado, esta opción y le decimos que va a ser una cuenta local. Clic en el botón cuenta local y aquí únicamente lo que hacemos ponemos un nombre de usuario X, puede ser en este caso le vamos a poner test y nos solicita que le pongamos una contraseña. En este caso no le vamos a crear contraseña, simplemente escribimos el usuario puede ser el nombre de alguna persona integrante de la familia y le damos en el botón siguiente. Y lo que nos resta, si se dan cuenta aquí, esta cuenta de usuario ya fue dado de alta simplemente le damos en el botón finalizar y prácticamente eso es dar de alta un usuario, si se dan cuenta aquí aparecen todos los usuarios que tienen acceso a esta computadora. Gracias. Gracias.